¡Suscríbete! ¡La recupera! ¡Despeja y aleja el peligro! Hazard Kanté Wijnaldum Fíjate que tenía opciones de abrir el juego, mal Balón interceptado en una posición muy comprometida Una exhibición de toque, espectáculo para la grada Kanté 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 Intenta superar la defensa por bajo Jordan Henderson Mané Han despejado Willian Kanté Azpilicueta Eso hay que pitarlo El árbitro lo hace El árbitro le saca cartulina amarilla Ni siquiera fue a por el balón Así que la decisión es totalmente justa Willian Es falta clara, el árbitro pita tiro libre El balón vuela El balón vuela El balón vuela Y el balón acaba en los pies del defensor Milner Jordan Henderson Y tira Ha esperado demasiado en esa contra Ha estado muy reservón eh Pero mucho eh Parecía que tenía miedo de lanzar Es que lo tenía todo para hacer el 1-0 Disponía de tiempo y de espacio para poner a su equipo en franquicia Wijnaldum Bien apoyado Hallado al compañero Gol, 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 gol Van 1-0 Eso es jugar al fútbol Ese estilo de fútbol y toque y combinación es lo que desarbola cualquier defensa Es un juego indefendible la verdad El partido No puede empezar mejor Aún no habían terminado de calentar y ya han marcado el primer gol Pero ojo eh Que no canten mi historia todavía El pase no llega Buen puerto 15 minutos de la primera mitad El balón avanza metros Consigue evitar el centro El gol El gol Golpea en busca de un compañero El gol Golpea en busca de un compañero El gol sale por la línea Buena posición ¡Ese balón no consigue llegar a su destino! ¡Buena intervención! Bueno, esto es un fallo incomprensible. Esto es que es una bacala. Milner. ¡Recibe el pase! ¡Y pierden el balón! Milner. ¡Win al luna! ¡Ay, Pitó! ¡Tiro libre! ¡Balón centrado! ¡No pasó! ¡Robo de balón por parte de la defensa! ¡Debe jugarla más hacia adelante! ¡Entrada fuerte y da destiempo! ¡Tiro libre! ¡Cartulina amarilla! ¡El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca! ¡Pudo ser roja! ¡La verdad es que el público así lo reclama! ¡Fuelga el pase! ¡Llega el contragolpe! ¡William! ¡Prueba desde larga distancia! ¡Qué, qué gran parada, señores! ¡Es increíble que haya conseguido llegar! ¡Increíble! ¡Parecía un gol cantado! ¡Gómez! ¡Intenta llegar arriba por la vía rápida! ¡Con casi ya 30 minutos de juego! ¡William! ¡Recupera la pelota! ¡Win Aldoni! ¡La desliza a través de la defensa! ¡La sacó la defensa! ¡Corner! ¡Girau! ¡Tiene que avanzar más! ¡Controla el balón en zona de peligro! ¡Va a disparar! ¡Están saliendo a gran velocidad! ¡William! ¡Pase largo buscando el hueco! ¡No hay fuera de juego! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Yo creo que quizás podrían sacar a provecho de las bandas! ¡Decide jugar en largo! ¡Girau! ¡Consigue alejar el peligro! ¡Gran intento! ¡El guardameta atrapa el balón! La tiene La recibe Envío hacia el área Canté Hazard El pase no ha sido del todo bueno Canté Quedan cinco y hay un solo gol de ventaja en el marcador Canté Balón cortado con facilidad Guinald Gómez Esa entrada está prohibida por el reglamento Pita el árbitro Atención al contragolpe Atención al contragolpe Ahí puede buscar el disparo Ahí está No ha sido un contraataque bien llevado Es que le ha dado demasiado tiempo la defensa para reorganizarse Al final ya no le quedaba más salida El silbato del árbitro señala al final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Estamos en el descanso y ganan 1-0 Como indican las estadísticas claramente ¿Alguien Me 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 Me